Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Tony Blair y Abinader se reúnen para discutir el conflicto del canal de Haití. El presidente Luis Abinader recibió en el país al ex primer ministro británico, Tony Blair, para abordar diversas cuestiones, centrándose en la disputa actual en torno al canal de Haití. Durante la reunión, el presidente Abinader y Blair mantuvieron conversaciones acerca de la urgente necesidad de alcanzar una resolución positiva para el conflicto relacionado con el canal de Haití. Además, exploraron posibles vías para encontrar soluciones justas y sostenibles. Además de la cuestión del canal, se discutieron otros temas, como la continua expansión de la economía regional, destacando el compromiso conjunto de fortalecer y fomentar el desarrollo económico en la zona. Los líderes también abordaron cuestiones relacionadas con las complejidades de las relaciones internacionales, subrayando la importancia de las colaboraciones estratégicas en un mundo cada vez más interconectado. Ambas partes expresaron su interés en fortalecer los lazos bilaterales y trabajar conjuntamente para abordar desafíos globales compartidos. Este encuentro refleja el compromiso de la República Dominicana con el diálogo constructivo y la cooperación internacional. La presencia del ex primer ministro Blair, resalta la importancia de las relaciones diplomáticas y la colaboración en la búsqueda de soluciones a desafíos compartidos tanto a nivel regional como internacional. El gobierno de la República Dominicana agradece la visita del señor Tony Blair y espera que esta reunión contribuya al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, así como al impulso de iniciativas que promuevan la prosperidad y el bienestar en la región. Mientras que por otro lado, operativos de reconstrucción avanzan en viviendas afectadas por disturbio tropical. El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVD, está avanzando a un ritmo acelerado en la reconstrucción de viviendas en varias provincias que resultaron afectadas por el disturbio tropical que azotó al país el pasado fin de semana. El jueves, el ministro de vivienda, Carlos Bonilla Sánchez, visitó Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, una de las áreas más golpeadas por el fenómeno atmosférico. En una entrevista realizada en Bellas Colinas por el programa, Despierta CDN, conducido por Félix Victorino y Yulisa Céspedes, Bonilla Sánchez afirmó que el MIVD no dejará ninguna casa afectada sin intervenir. Desde el primer momento en que surgió la situación de emergencia debido a las lluvias en nuestro país, el MIVD desplegó sus brigadas de acción rápida para atender a las personas más vulnerables y a todas las familias afectadas, dijo el funcionario. Hasta el momento, más de 40 viviendas han sido intervenidas por las brigadas del MIVD en Bellas Colinas y Lechería, en Mano Guayabo. Los equipos del MIVD están identificando otras viviendas que podrían haber sido afectadas por el disturbio tropical en la zona. Nuestro compromiso es brindar una atención rápida a esta emergencia para que ningún dominicano afectado por las lluvias se sienta solo o desamparado, subrayó Bonilla Sánchez. Además de Mano Guayabo, el MIVD está llevando a cabo reparaciones en viviendas en otras áreas como el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Asua, San José de Ocoa y Cotui, en Sánchez Ramírez. Los equipos de la institución han estado distribuyendo materiales y equipos de construcción para agilizar los trabajos de reparación en alrededor de 7.500 viviendas perjudicadas por las intensas lluvias. Estos esfuerzos de reconstrucción de viviendas se están llevando a cabo en coordinación con las autoridades locales en cada una de las zonas visitadas por el ministro Carlos Bonilla, así como con los viceministros, directores y brigadas del MIVD. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.